Sed todos bienvenidos a esta tarde fantástica en la Sala Tragalud del Teatro Buero Vallejo de Guadalajara en el que vamos a llevar a cabo un acto de justicia. La entrega de la máxima distinción de la ciudad, la medalla de oro, a la Comisaría Provincial del Cuerpo Nacional de Policía por 81 años de servicio en nuestra ciudad. Con estas palabras daba el alcalde de Guadalajara, Alberto Rojo, la bienvenida a todos los presentes en un acto repleto de autoridades en el que se hizo efectiva una decisión llevada a pleno, otorgar la medalla de oro de la ciudad a la Policía Nacional de Guadalajara. 196 años de ejercicio desde que se creó un cuerpo de policía para servir a toda España. Desde entonces, resaltaba el alcalde, la policía ha servido al país bajo dos premisas fundamentales. Preservar el orden y la seguridad persiguiendo a quienes la alteran y defendiendo a ultranza la soberanía nacional y también los derechos y la libertad de todos los españoles y españolas. Por ello, podemos decir con mucho orgullo que el Cuerpo Nacional de Policía ejemplifica a la perfección la lealtad a España, el máximo respeto al Estado de Derecho y en definitiva la defensa de nuestra democracia. Una tarea que, lejos de ser sencilla, ha atravesado momentos difíciles a lo largo de la historia. Ha costado vidas de agentes en algunas etapas y justo recordar hoy a todos ellos. A los agentes de policía muertos en actos de servicio a su país. A todos ellos y a todas ellas nuestro agradecimiento eterno. En vísperas del Día Internacional de las Mujeres, Alberto Rojo ha querido poner en valor el importante trabajo que la Policía Nacional hace en lo que se refiere a violencia de género. Un asunto en el que trabajan codo con codo con la policía local. La coordinación entre ambos cuerpos es uno de los secretos del éxito en la salvaguarda de la seguridad de esta ciudad. Una coordinación por la que hay que felicitar a los agentes, sí, pero quiero citar al actual jefe de la policía local, Jorge López, y también al que hasta hace muy pocos días ha sido el comisario provincial, don José Arroyo. Una coordinación, desde luego, perfecta e impecable entre ambos cuerpos. También quiso destacar el alcalde el creciente número de mujeres en el Cuerpo Nacional de Policía e hizo referencia a uno de los retos más desafiantes que nuestra sociedad tiene por delante. Y otra cuestión que me preocupa es el reto tecnológico. Cada vez estamos más conectados y cada vez somos más vulnerables. Me preocupan especialmente los riesgos a los que los niños y las niñas pueden verse hoy expuestos. Riesgos que también afectan a las personas adultas, a grandes empresas o al conjunto de las administraciones públicas. Pero en esto podemos sentirnos también orgullosos de la vigilancia, esfuerzo y la elevada capacidad de respuesta de la policía en estos casos. El director nacional de la policía, Francisco Pardo, ha intervenido en el acto, resaltando el agradecimiento de todo el colectivo policial con esta condecoración. Así es, esta medalla de oro nos llena de orgullo, pero a la vez nos estimula a seguir dándolo mejor en una tarea que nunca concluye, la de proteger los derechos y las libertades de los ciudadanos y garantizar su seguridad. Una actividad continuada de cerca de 200 años en las que el esfuerzo y la dedicación de miles de hombres y mujeres ha tenido un coste humano muy de agradecer. Dos siglos al servicio de los ciudadanos y que por el camino ha perdido a muchos de sus miembros, a medio millar en acto de servicio y a 188 asesinados por el terrorismo. El coste de nuestra misión es, por tanto, muy alto, pero eso no amilana a los más de 67.000 hombres y mujeres que en la actualidad integran la Policía Nacional. Mujeres y hombres que diariamente se afanan luchando no sólo contra las grandes amenazas para nuestra seguridad, como son el terrorismo, el crimen organizado, la trata de seres humanos, el cibercrimen o la violencia hacia los colectivos más vulnerables, sino que también se esmeran y mucho para que nuestras calles y nuestros hogares sean seguros. Por su parte, el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, hizo un recorrido por otros reconocimientos que la Policía Nacional ha obtenido en los últimos tiempos. Muestra, sin duda, del orgullo que los ciudadanos sienten por este cuerpo. Estamos muy orgullosos del trabajo que desarrolláis, estamos muy orgullosos del trabajo de cada uno de los hombres y mujeres que forman la Policía Nacional, pero este no es un reconocimiento individual, sino que es más importante, es colectivo. Por tanto, es un acto fraternal de una ciudad, de un pueblo con su Policía Nacional. Yo creo que además esta Policía Nacional es la Policía del Pueblo, que es como debe ser cuando se vive en democracia gracias a la Constitución del 78. Un acto, en definitiva, de agradecimiento demuestra del orgullo que la ciudadanía entera siente, no solo por la Policía Nacional, sino por su unidad de élite, los GEO, también afincados en Guadalajara.